Es una ambulancia, ay, no Lo irán como por detrás, no sé, esto está todo raro Ahí se ha tirado un lomo en el piso ¿Y aquí está mal? Juegos, es que no debe estar remojado, ni nada El verbo que traían, se acabó de ver Entonces lo mataron No, no, ese carro se dio contra un barral Ese carro se iba volteado Mira que no hay nada que trabaje No hay nada que trabaje Ese carro se metió allá y volví a salir En vez de todo lo que se da Si tienes, aquí está la cámara La cámara de esta semana, Mancoveche Eso arrancó costos, no hay nada Imagina como venía de suave Una oportunidad Pero yo no soy un objeto que no vengo en otro lado ¿Se descontroló el que en el que está el lado? No 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 No